Pero si te cerrías Música 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 Muy bueno amigos como estas estamos aca en The Goldmocks Universe Gracias por 5.500 suscriptores Estamos en el especial 5.000 suscriptores, y ahí tenemos unos cuantos saluditos a varias personas. De los primeros que he explicado básicos de este video es cómo dejar el ridículo a alguien en Dragon's Universe. Y primero, antes de empezar, antes de los saluditos, quiero enseñarles cómo dejar el ridículo a un jugador en una partida de las explicatorias, bueno, de juegos, unas batallitas de ahí y las explicatorias en donde nosotros vamos ganando puntos, pero, vamos a decir, este jugador es capaz de derrotarme por un jugador en el ridículo de alguien que la vende, pero bueno, es la verdad. Eh, bueno, Naichi, 168 Jedi, bueno, en su caso me une el nombre. A lo muy japonés, pero está bastante bien, ¿no? Digo. Eh, bueno, para enseñarnos y dejar un ridículo es muy simple. Primero te vas a atacar sin golpes. Si se te aleja, lo que vas a hacer es, eh, probar la transmisión instantánea, por supuesto. Para que no te dejes de ir por lo de esas bolas de mierda que jodís, ¿no? Y para, bueno, continuar con el, por la derrota, o sea, vamos a dejar el ridículo porque yo no perdí nada de vida, porque estoy loca. Y no se veis joderme. Voy a hacer la victoria tremática y lo veo en la parada de un culo, ¿sabes? Y si miren a ver cómo lo están viendo, lo estoy sacando en toda la vida. Wow. Bueno, así como está el ridículo Alien, y después vamos a seguir con cómo está el ridículo Alien. Pero primero te quiero enseñar cómo está el ridículo Alien en el juego. Se quiere que lo hagas a un meteorolo gigante, lo pueda derrotar y lo mato a jugar. Es así como se derrota a un jugador y estándolo en el ridículo totalmente. Y que por todo es que solamente es nivel 87, convierte por eso que puede hacer un culo más alto, o no. Aclaro, este video está en alguna anticipación, así que no me vengan a decir nada. Ahora, vamos a invitar a cuan... muchas personas. Pero antes voy a pasar unos saluditos, bueno, a mi gente, a la única gente que se ha propuesto para los saludos. Y que bueno, están confirmando sus likes, de... bueno, de nuestros saludos en el Xbox 5.000. Ya les digo los nombres, digo quiénes son estos suscriptores. Tenemos más de 35 likes en una publicación, así que me parece perfecto. Vamos a saludar a... Síndio, MSVR, Franco Carvallo, Albert Vásquez, ¿eh? Cuál es que Alan Lewis, ¿eh? Motzfer, Luis Enrique, Fernando Motz. Jesús Jeriffer, bueno, si puso siete letudos, pero no me acuerdo de su nombre. Lucas Agustín Velázquez, Gael Eduardo Hernández Gamboa, Mantín Sandoval, Marius Campos Reyes, Dainez Game Youtube, El Skoy, Lucas Peralta. Bueno, después tenemos a... bueno, Ymeoba, Iván Yadou, It's Axel y B, bueno, está bien, Marco Casla, Félix, no, no, este no, Martín, eh, Martín Mareo, eh, perdón, ¿eh? Y bueno, esos son los saludos que tenemos por ahora, si encontramos a un solo más suscriptores de Asi, vamos, lo que vamos a hacer ahora es invitar a varios suscriptores del canal, que seguro no me van a dar bola porque están haciendo tan estereotipos, pero tenemos a nuestro amigo Kiritsune, que no está, ni se da cuenta que estoy grabando, lo vamos a dejar en ridículo, ¿cómo dejar en ridículo a esta persona? Bueno, ya saben, ya lo dije y lo expliqué, y lo voy a hacer con este jugador, y el jugador este me está invitando a una sala de texto, pero no puedo enterarlo así, le pongo diéndola, y vamos a empezar con la batalla. Eh, bueno, el jugador no se da cuenta que estoy grabando con YouTube, cuando vea el video, se da cuenta que entró en la especie de 5.000, lamentablemente el resto no quiso entrar, así que es una lástima, ¿sí? Bueno, vamos a dejar en ridículo a este jugador, y eligiendo a nuestro querido amigo Nico Cruz por YouTube, o sea yo, y vamos a ver que te va a salir por el último, y que le queda bastante bien, vamos a elegir los juegos de Cell, ¿ok? Para, eh, poder, dejar en ridículo. Y eso es lo que trata del video de hoy, cómo dejar en ridículo a un jugador, pero, hoy va a tener un extra, antes de terminar el especial 5.000, y después, sinceramente estoy muy contento de que ya hemos llegado, el plan de crecimiento, fue muy, pero muy bien, ya tenemos más de 50 clientes, y, y justamente, los líderes, los líderes, están olvidando, están completamente, y gracias a los amigos, porque directamente, les fue muy bien, eh, han aportado, el plan de crecimiento siga, espero que el plan de crecimiento siga, y que el plan de crecimiento pueda seguir creciendo gracias a su familia, pero, bueno, la gente de casa no se supone, naturalmente, eh, y, bueno, hay mucha gente que lo hace, suelta a hacer una banda de turnos, pero, en cuanto a la entrada, trata, que sinceramente queda muy malo, eh, básicamente, todavía no tiene una función, que se va a hacer, por otro grupo, de, hay, por su, pasando las ratas, o te bloquean, no le interesa el plan de crecimiento, solo hacer su por su, y, eh, solamente esto, a que sepan, ¿bien? Bueno, dejamos de vehículo a nuestro jugador, y ahora vamos a hacer un extra, antes de terminar, no tengo videos especiales, de 5500 suscriptores, a ver si se quiere unir a alguien más, si no, volvemos a una batallita extra, que vamos a hacer nosotros, y lo vamos a hacer también, con la propia CPU del juego, o digamos, con World Xenover 2, o hacer otro juego, hablando de, bueno, este es el capítulo número 4, de Dragon Ball Xenover 2, de Rogue 2, y, nos queda, un capítulo más, para terminar nuestra serie, y se ven un video muy bueno, lo que es, de la batalla contra The Migrant, ya lo vengo diciendo, desde acá directamente, que ya está hecho el video, y lo vamos a subir, dentro de muy poquito, pues la semana que viene, ya subir ese video, para terminar nuestra serie, de Dragon Ball Xenover 2, de, eh, Roatsu, porque, ya, se está muy acercando, Dragon Ball Xenover 2, lo voy a comprar, voy a hacer un, un unboxing, lo voy a mostrar, voy a mostrar el DLC, obviamente, no voy a mostrar el DLC, pero voy a mostrar, totalmente la parte, la parte, bueno, de, imprimida, obviamente, del código, no voy a mostrar el código, porque no soy tan pelotudo, para mostrar el código, obviamente, aunque lo diga así, pero, lo digo en broma, no voy a mostrar el código, ni loco, pero voy a mostrar el juego, y bueno, de que sea, obviamente, los juegos acá, en Latinoamérica, tienen Ever1, y de todos, realmente, ya no tienen más manuales, antes de ni, ah, o antes de ni, ahora no tienen más manuales, ni porque los hallaba a buscar a, Taz de unir, ni loco, hay un manuales, vamos a hacer nuestra última batalla, con nuestro amigo, Freezer Dorado, mirás que bien, nos tocó, nuestro querido amigo, Freezer Dorado, mi peor pesadilla, porque sinceramente, eh, bueno, me jugué una batallita, con el jugador, y no la empezó a joder, que más bien, quedó bien, sinceramente, vamos a llegar al 6K, mi último objetivo de este año, es mi 16, a partir de la de hoy, eh, será la de Inside, en vivo, que voy a tener para explicar algo, la vieja viejaza, bueno, me va a preocupar tanto, y eso fue como dejar en el ridículo a Freezer, que lo matamos en menos de 3 minutos, por favor, eh, estuvo muy bien, eh, 0,38 segundos, hubo reto, y hasta el próximo video chicos, adiós, chau, chau,